Y aquí me ven, muy bien acompañado con una persona para hablar de algo que yo creo que nos incumbe a todos. Presten atención, la felicidad. A ver si me equivoco. Mónica López Esgueva es una viajera infatigable, ha recorrido más de 60 países, ha vivido en Londres y en París, ha pasado algunas temporadas en Asia y África y sigue viajando tres meses al año fuera de España. Lleva muchos años estudiando filosofía budista y meditación con grandes maestros tibetanos y recibe regularmente enseñanzas del propio Dalai Lama. No solo eso, Mónica es licenciada en Económicas y durante años trabajó en la prestigiosa Escuela de Negocios INSEAT en Francia. Actualmente se dedica al coaching ejecutivo y personal. Con estos antecedentes, Mónica ha escrito un libro que seguro que es de su interés. Aquí lo tenemos. Se trata de Cuando sea feliz, un camino revolucionario para alcanzar la verdadera felicidad. Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Un auténtico placer. Sí que me gustaría que me dijeras qué hay en tu libro que distinga otros muchos libros que se ha publicado respecto a la felicidad. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que hay que hacer a los lectores principalmente. Pero yo creo que es un libro que no está basado simplemente en otras teorías, en otros libros, sino que yo esas teorías las he estudiado durante muchos años y en momentos difíciles de mi vida las puse en práctica y entonces me di cuenta de que aquello realmente funcionaba y quise compartirlo. Tu libro, Mónica, lo divides en varios capítulos que vienen a ser como diferentes peldaños de una escalera que si la subimos nos va a dar o nos va a hacer llegar a la felicidad. Uno de ellos es la transformación del sufrimiento. ¿Cómo podemos transformar ese sentimiento que muchas veces por una u otra razón nos embarga? Tenemos que distinguir la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es innato al ser humano por tener un cuerpo y tener un cerebro y una mente y el sufrimiento es algo que nosotros nos causamos. Es decir, que hay cosas que son difíciles, pero si nos obsesionamos con los pensamientos, con las dificultades, cuando no dejamos ir, realmente cuando nos aferramos, cuando mordemos ese anzuelo y no queremos dejarlo ir porque hay algo que nos llama la atención, es una adicción, un gusto que queda en estar ahí mordiendo ese anzuelo, entonces provocamos nuestro propio sufrimiento y no nos damos cuenta. En la segunda parte del libro también hablas de las sogas que nos ahogan, ¿no? Analizas distintas emociones, como puedan ser el odio, ¿no? Pero muchas veces el odio lo utilizan las personas para no dejarse pisotear. Bueno, es que hay que diferenciar... poner límites es importante en la vida. No significa que uno vaya poniendo la otra mejilla continuamente, no. Hay que poner límites, pero hacerlo desde el odio significa que viene desde fuera, que el impulso viene desde fuera, que nos dominan desde fuera, que nosotros no somos los que estamos decidiendo cómo accionamos. Es decir, yo lo que propongo es accionar, no reaccionar. También mencionas el apego, dices que demasiado apego no es bueno, pero los críos, los niños pequeños, desarrollan el apego como, digamoslo así, metodología de supervivencia. Bueno, los niños no tienen conciencia, están en la preconciencia, entonces cuando uno tiene conciencia y aprende, uno tiene que aprender a dominar, quiere decir, el pensamiento y la mente. Un animal no puedes pedirle que se desapegue, no entiende, no sabe cómo hacerlo, el humano para eso tiene el cerebro. Entonces el desapego, en contra del apego, es realmente el no necesitar, el no depender. No significa no amar. ¿Y cómo podemos desprendernos de ese apego? ¿Depende de nosotros mismos o necesitamos una ayuda externa? Siempre depende de nosotros mismos y es realmente el trabajar la no dependencia. Está bien disfrutar de las cosas, está bien disfrutar de la compañía de las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero depender de ellas siempre es un flaco favor que nos hacemos a nosotros mismos. Hablemos también del deseo. Según Buda dice que el deseo es como el agua de mar, ¿no? Cuanto más bebes, más sed tienes. Pero, claro, te quedas un poco así porque el deseo no deja de ser un motor necesario, ¿no? Para conseguir nuestras acciones. Es un motor, es el motor que impulsa al ser humano y está bien que sea así. El problema es cuando nos obsesionamos con aquello que queremos conseguir, con las metas, y no disfrutamos del camino por una parte y por otra parte a veces no conseguimos aquello que tanto deseamos y para nosotros resulta una gran frustración. Entonces es aprender a dejar ir esas metas, no obsesionarse con ellas y saber que donde nos lleve la vida, en el fondo es donde tenemos que ir. Tiene mucho que ver con la aceptación. ¿Nos falta un poco vivir ese momento, disfrutar el momento en el que vivimos? Nos falta mucho. Nos falta mucho. Vivimos obsesionados con el pasado, con las cosas que ya no volverán, con aquello que nos hicieron, o con el planificar el futuro y esperar que todo vaya de una cierta manera. Y así disfrutamos muy poco del presente, que en realidad es lo único que tenemos. Si volvemos al tema del deseo, ¿dónde colocarías, Mónica, el deseo sexual? No deja de ser un impulso, ¿no?, por el cual la naturaleza cumple más o menos su objetivo. Sí, claro, esto está dentro de nosotros, pero el ser humano es superior a los animales en tanto en cuanto puede controlar los impulsos. Un animal no puede controlar sus impulsos, un ser humano sí. Un ser humano debe controlar sus impulsos para utilizarlos en su beneficio y en el momento adecuado. ¿Pero es bueno controlar esos deseos o no? Yo creo que sí. Una cosa es reprimirlos y otra, controlarlos. Reprimirlos no, porque al final se va al inconsciente y el inconsciente es el que te lleva, el que maneja tu vida. Entonces, la represión, como cualquier psiquiatra o psicólogo nos podría decir, no es buena. Pero sí que hay que controlarlo, es decir, manejar tus propios pensamientos y tus propias emociones para que estén a tu servicio, no tú al servicio de esas emociones. También comentas en tu libro que salir de copas para olvidarse, mantenerse siempre ocupado para no sentir, bueno, engancharse a internet, comer para eludir esa ansiedad, es una forma de transversar nuestra realidad. ¿No somos lo suficientemente valientes para enfrentarnos a lo que realmente importa, Mónica? No, no lo somos. Yo creo que es más fácil escapar de nuestra realidad porque a veces enfrentarnos con lo que tenemos no nos gusta y esto significa que tenemos que hacer cambios y esto significa que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Nos gusta la comodidad de los hábitos, nos cuesta mucho salir de nuestros hábitos. ¿Sería la mejor manera de solucionar nuestros problemas? Sería un buen empiece. Quiero que hay que hacer bastantes más cosas, pero es un buen empiece el observarnos desde fuera, el darnos cuenta de si las cosas que hacemos, si las acciones que tomamos, si los mecanismos en los que caemos tan fácilmente y automáticamente nos ayudan, nos benefician o nos dañan. Mónica, si te parece, te voy a leer una frase textual de tu libro. Dice, tendemos a sobrevalorar nuestra importancia en el mundo. ¿Demasiado egocentrismo? Demasiado egocentrismo, sí, sí. Creemos que el mundo gira alrededor de nuestro ombligo y no es así. Sí, somos una pequeña parte, muy pequeñita, en un planeta muy grande y formamos parte de un todo. Estamos interrelacionados, no somos seres ni entes individuales separadas de todo. Es uno de los grandes problemas de la humanidad. ¿Y cómo cambiamos nuestro disco duro? ¿Seguimos ejerciendo, no sé, la misma sensación ante situaciones muy parecidas, las mismas reacciones? Yo creo que lo que decía un poco antes, hay que empezar por la autoobservación, darse cuenta de las cosas que hacemos, cómo las hacemos, en lugar de que sean mecanismos automáticos. Y a partir de ahí ser capaces de dar un paso más allá y decir, bueno, esto lo necesito cambiar y me tengo que poner a ello. Por supuesto que no es fácil. Los hábitos es un camino que ya está hecho dentro de nuestro cerebro, pero se pueden hacer conexiones nuevas neuronales, como se está descubriendo en las neurociencias, de tal manera que podemos cambiar nuestro cerebro, podemos cambiar nuestra mente, con fuerza de voluntad, con esfuerzo, con ganas. En la tercera parte del libro, Mónica, hablas un poco de los pilares sobre los que se debería de fundamentar, fundamentar, ¿no? La felicidad. Hablas de liberarse de los resultados. ¿Tan necesario es? Muy necesario, porque la vida nunca funciona como nosotros queremos que funcione. Lleva su propio curso. Entonces el esforzarnos, el apegarnos, el agarrarnos a que las cosas sucedan exactamente como queremos, no va a ser así. Entonces es una pelea continua contra la realidad. Y cuando nos peleamos con lo que ocurre, con la realidad, con las circunstancias que están pasando, perdemos siempre. Última pregunta, Mónica, si me permites. La gente dice que el dinero no da la felicidad, pero hay otros que dicen que ayuda. ¿Tú qué tienes que decir a eso? Hombre, cuando uno vive en la pura miseria es necesario, pero es para cubrir las necesidades básicas. Las necesidades básicas de supervivencia las tenemos que cubrir todos. Pero más allá de eso, más dinero no nos hace más felices. Mónica López Esgueva, muchísimas gracias por presentarnos este disco, digo disco, este libro, y ayudarnos a buscar nuestra propia felicidad, que tanto nos lo necesitamos. Es un placer. Gracias.